hola hola cómo están todos bienvenidos a mi canal esta vez les voy a llevar aquí a todos ustedes un vídeo de del dante municipio de tanango de doria acompáñenme todos a ver este vídeo y espero les guste aquí disfrutando de esta bella vista a lo muy lejos se ve el pueblo de san bartolo tototepec en esta carretera que conduce al nante estamos disfrutando de los buenos paisajes de la naturaleza que abundan aquí en la sierra tome y esta comunidad se llama el nante municipio de tenango de doria es un pueblito muy bonito chiquito pero muy bonito estamos aquí para llevarles a todos ustedes este vídeo de esta bella comunidad espero y les guste este bonito paisaje y si es primera vez que has entrado a mi canal mi nombre es crecencio mendoza y hago vídeos de muchas cosas lo más lo más hago vídeos de de pueblos calles es lo que me gusta hacer no olvides dejar tu like si te gustó el vídeo y suscríbete si aún no estás suscrito a mi canal para que no te pierdas ningún vídeo de los que subo y este pueblito se llama el nante aquí en el municipio de tenango de doria y andamos haciendo un recorrido por estos bellos lugares por estos bellos pueblos de la sierra de tenango de adoré estos bonitos lugares para todos ustedes espero y les guste que les gusten estos pueblos estos lugares muy bonitos de la sierra de tenango los invito a visitar este lugar del nante es un lugar muy bonito donde se disfruta de la bonita vista de los cerros de los potreros con su gente amable y amigable este lugar se encuentra en el estado de hidalgo a 20 minutos de tenango de doria ahí es donde se encuentra este uno este hermoso lugar para que lo vengan a visitar en cuanto puedan y así poderse tomar fotos en cualquier parte de este lugar ya que en donde te la tomes saldrá muy bonita esa foto para que compartas a tus amigos a tus amistades y vean donde ando viste y así poder fomentar el turismo por estos bonitos pueblos que son muy bonitos y te aseguro que te divertirás a lo lindo y ya vete ya vete que no, que quería otra cortina Y este lugar se llama San Pablo Este bonito lugar se llama San Pablo el Grande Municipio de Tenango, de Doria Y así es como hemos llegado al final de este video Recorriendo estos únicos lugares de San Pablo el Grande Y el Nante aquí en el municipio de Tenango, de Doria En el estado de Hidalgo Y nos estaremos viendo en el próximo video